Yo voy a llenar la botella de agua, ¿vale? Voy a acercarme... ¿Qué? ¡Chicos, no puede ser! ¡Acabo de inundar a toda la guardería! ¿Veis que todo se está flotando por el agua? Papá, no quiero ir a la guardería. ¡Dasha, si vas hoy! ¡A la guardería te compraré un helado! ¡Bueno, bueno, está bien! ¡Vamos! ¡Ay, la verdad es que qué pereza ir a la guardería! Porque, claro, yo podría estar en casa tumbadita y todo eso. ¡Ay, mira, chicos, como papá está andando! ¿Vale? A ver... ¡Ah, parece que la puerta está cerrada! ¡Papá, pero por qué la guardería está cerrada! Parece que no hay nadie, ¿verdad? Tal vez llegamos muy temprano a lo mejor. ¡Creo que sé cómo entrar a la guardería! ¡Papá, sígueme! Para eso necesitamos un palo. ¿Vale? Y, a ver, aquí podemos hacer un mini túnel. Sí, podemos cavar por aquí. Y, mira, papá, ¿ves? Cabo por aquí un poquito y ya está. Ya estoy entrando ahora a la guardería. ¿Ves? Que hay un pasito por acá y ya está. Bueno, papá, yo te esperaré para que tú entres. Vale, ¡wow! ¡Cuántos juguetes hay cuando nadie está en la guardería! O sea que está todo vacío y está todo para mí. ¿Lo veis? Ya puedo pasar por acá. Que es mi túnel favorito, ¿vale? Y también este. Sí, también me gusta. Vale. Oh, papá, ¿quieres que te enseñe mis tambores favoritos? Que yo acabo de... Bueno, hace unos días he hecho mi canción, ¿sí? Vale, escúchala. Mira. Papá, ¿te gusta mi canción? Sí, esa es la mejor. Y si quieres, yo puedo jugar con tocar la trompeta. Vale, y así será mejor la canción. Porque mi papá está tocando la trompeta y yo los tambores. Vale, papá, empezamos. Tres, dos, uno y... Ay, papá, me gusta. Eso parece a una orquesta, la verdad. Porque tú estás tocando la trompeta y yo los tambores. Vale, papá. Pero es que como no hay nadie acá y todo eso. Y cuando llego a la guardería me da un almuerzo. Papá, y pues por eso tengo hambre. Vale, pues vamos a ver qué es lo que te dice en la nevera. Vale, espera. Yo tengo que saltar por acá. Espera. Que no llego. No sé. No entiendo por qué no llego hasta acá. Espera, papá. Vale. Y ahora sí. Vale. En la nevera. A ver. No te veis nada interesante. Espérame aquí. Vale. Mira, aquí tienes la leche. La leche. Ay, a mí me encanta la leche. Vale, veis que tengo aquí todo. Y lo puedo beber todo entero. Sí. Ay, perfecto. Vale. Pues lo voy a beber y... Ay, chicos. Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno. Bien hecho. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Estoy llena ahora de caca y todo eso. Mirad. Estoy haciendo caca por todos los lados. Y mi papá se está resbalando. No sé qué hacer, chicos. Eso parece a una locura. No entiendo por qué estoy así tan gorda. Y por qué estoy ahora mismo haciendo caca por todos los lados. Ay, no. He roto mi mesa. He roto mi mesa de la escuela. No puede ser. Ay, hija. Hay que limpiar todo esto. Pero hiciste de verdad un desastre. Madre mía. No lo quiero ver. Ay, papá. Perdón. Es que lo he hecho sin querer. Ay, parece... Creo que es hora de ir al baño. No aguanto más. Como a veces no he hecho tanta caca que no puede ser. Vale. A ver. Tengo que abrir el inodoro. Eso es lo primero. Ah, siento. ¿Me siento en él? Voy a presionarlo. Ay, ¿qué está pasando, chicos? No puedo salir de acá. Madre mía. ¿Y ahora qué? Parece que he atascado el inodoro. Voy a coger el desatascador. Y voy a empezar con eso. Ay, menos mal, chicos. Acabo de salvar toda la guardería porque se atascó el inodoro. ¿Lo imagináis? Que ha sido culpa mía porque estaba teniendo mis necesidades. Creo que he hecho tanto popó que, claro, se atascó el inodoro. Vale, vamos. A ver, papá. Yo tengo una idea. A ver, como tenemos en la guardería una lavajilla, pues... ¿No crees que puedo meterme en ella? Dasha, ¿no crees que es una mala idea de entrar a una lavajilla? No, papá. Si solo quiero refrescarme y ya está. Yo voy a entrar y tú me cierres, ¿vale? Ah, uy. Bueno, subí sin querer por acá. Vale. Papá, cierra la lavajilla. Vale, Dasha. A ver. ¡Uh! Chicos, estoy dentro de una lavajilla. A ver. ¿Y se va a encender o no? Es que quizá yo creo que sí, ¿eh? Papá, ya puedes encenderla. ¡Uy, madre mía! ¡Ay, me estoy calentando! ¡Ay, por favor! ¡Abrir, abrir! ¡Abrir la lavajilla! Oh, menos mal. Es que no entiendo por qué la lavajilla estaba con agua caliente. Y yo pensaba que la lavajilla tendría que salir un agua fría. Y yo me refrescaría. Pero así, no. No me gustó. No me gustó refrescarme en una lavajilla. Vale. Oh, un crayón. Ese es interesante. Oh, ¿otro crayón? Ay, gracias. Vale, a ver. Tengo muchas... Gracias, papá. Madre mía. Papá me está regalando unos crayones. Vale. ¿Y yo qué hago con ellos? A ver. Quizá podría dibujar en la pared. A ver. Yo creo que mi papá no sé si va a enterar. Dasha, vas a dibujar en la pizarra, ¿sí? Claro que sí, papá. Voy a dibujar en la pizarra. Vale. Ahora voy a empezar con eso. Voy a seguir con primera capa. Segunda capa. Ay, qué bonito dibujo, ¿no? Dasha, ¿pero qué haces dibujando en las paredes? ¿Tú sabes que es malo? No, papá. No es malo. Madre mía. Esto es el mejor dibujo que he hecho. Esto es una obra de arte. No, Dasha. No sé. Puedo dibujar en las paredes. Esto es muy malo. Ay, madre. Voy a tirar ese crayón. Papá, tengo... No sé. Tengo tanta sed. Mi papá está bebiendo un refresco y yo quiero también. Vale, entonces... Ay, ¿por qué no hay agua en la botella? Pues voy a coger la botella y la voy a llenar de agua. Papá, ¿y tú quieres un poquito de agua? Bueno, no. Tú puedes beber sola que yo voy a beber la leche. ¿Qué? ¿Pero qué es...? ¿Qué pasó con mi padre? Mi papá se convirtió a un Hulk porque, mira, tiene la piel... Tiene la piel verde, ¿veis? Y no sé qué está haciendo. Vale, pero da igual. Yo voy a llenar la botella de agua. Vale, voy a acercarme. Vale, y lo lleno de agua. Pero, ¿qué? No, no, no. ¿Por qué no se llenó? ¿Por qué no se llenó de agua? ¿Qué? ¡Chicos, no puede ser! Acabo de inundar a toda la guardería. ¿Veis que todo se está flotando por el agua? ¡Madre mía, chicos! No me lo puedo creer. ¿Veis que todo se rompió y todo eso? ¡Ay, las mesas! Está todo en el agua. Vale. Papá, yo creo que es hora de irnos porque, claro, está todo, todo en el agua. Vale. ¿Nos vamos de acá? ¡Madre mía, chicos! Pero lo que pasó, la verdad, es que es una locura. Pero, ¿y cómo salvamos? Tenemos que salvarlo de una manera. Papá, perfecto. ¡Uy! Eso ha sido muy raro, la verdad. Papá, ¿no creéis que es la hora de ir a casa? Bueno, sí, pues, ¡vamos a casa! ¡Perfecto! ¿Vale? Oh, papá, ¿tú vas a subir a mi cochecito? ¡Ay, ¿por qué no? Ya voy a subir a mi cochecito y tú te vas a subir a tu coche. Y vamos a ir a un... Bueno, a dos coches diferentes. Vale, esperen. Tengo que poner la llave. Esperen. Madre mía, chicos. A ver, lo invierto. Me subo. ¡Y ya está! ¡Ay, mirad, chicos! La familia en dos coches. Se lo está manejando un cochecito pequeño. Y mi papá está, pues, ahí con su coche. No sé qué está haciendo, la verdad. Pero yo voy a aparcar mi coche acá. ¡Ay, ¿por qué mi coche no funciona? ¡Sí que no funciona! ¡Ah, papá! ¿Sabéis qué? ¿No quieres subir al techo, tal vez? ¡Sí, yo quiero! ¡Ay, perfecto! Pues, vas a subir al techo. ¡Wow! Pero acá hay una pequeñita piscina. Porque, claro, como la guardería se llenó de agua... ¿Y por qué no puedo subir más? Yo quiero subir más al techo. ¡Ay, sí que puedes subir! ¿Yo no puedo subir? ¡Papá, ayúdame! Que yo no puedo subir. Porque solo puedo nadar por acá. Bueno, Dasha, ya no tenemos que bajarnos porque no tenemos que prestar la atención de otra gente. Vale, papá, entonces yo me bajo. Dasha, ¿tú de verdad pensaste eso? Vale, vamos a intentar... ¡Ah, sí! ¡Ay, creo que hemos entrado al agua! No puede ser, vale. A ver, ¿puedes subir otra vez contigo? Vale, a ver... ¡Y, sí, papá! ¡Tú puedes! ¿Vale? ¡Casi, casi! A ver... ¡No! Chicos, eso era una buena oportunidad. Pero, claro... ¡Ay, papá! ¡Tú me dejaste abajo! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Pero quiero intentar subir al techo normal. ¿Vale? ¡Ay, perfecto! Pero no tenemos que caer a las ventanas. ¡Ay, mirad, chicos! A ver, yo voy a caerme... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, chicos! ¡Eso! ¡Eso era muy fácil de caerme! ¡Mirad esas vistas desde el techo de la guardería! ¡Es que yo flipo! ¡Madre mía! ¡Eso me parece un tobogán, la verdad! Porque estamos bajando así, todo tranquilo. Bueno, papá, yo tengo una idea para ti. Pero primero tenemos que parar de que se inunden mi... Este... Mi guardería. Y después te explico... Bueno, te enseño una cosita. Una cosita secreta. Porque tenemos un túnel secreto para que veamos... O tipo, todo lo que está debajo de la guardería. Pero primero tenemos que parar que se inunde la guardería. Por eso tenemos que apagar el grifo. Y ya está. ¡Perfecto! ¡Y ya está! ¡Ahora, papá! ¡Sí! ¡Madre mía, chicos! ¡Es un desastre, la verdad! Porque todo se rompió y todo eso. ¡Ay, papá! ¿Qué está viviendo? No sé, una leche para los bebés. Papá, ven aquí y sígueme. Porque tenemos un túnel secreto. Vale, ya sea. Yo por si acaso voy a coger un extintor. Porque... No, no lo necesito. ¡Ay, madre mía, chicos! ¡Es que mi papá siempre está así! Quiere enseñar tantas cosas... Que la verdad es que no tiene... Ahora está cojiendo el cortadés. Y está cortando el césped. ¡Madre mía! No sabía que en vuestra guardería viven unos perros. ¡Ay, no viven unos perros! No sé para quién es y para qué es. Entonces... Vale. Papá. ¡Ay! Así nos vamos a llegar al túnel secreto, papá. No eres un niño. Y no eres un bebé. Entonces... Vale. Mira. Necesita... Solo necesitas coger un palo y cavar. Cavar y cavar hasta abajo. ¿Vale? Mira. Vale. Yo tengo que saltar y cavar poco a poco. ¿Vale? ¡Uy, chicos! ¿Y veis? Y así, cuando cavamos, vamos para abajo. Eso es muy interesante, de verdad. Porque lo que está abajo, la verdad es que... Os vais a flipar. ¿Vale? Y ya estamos abajo, chicos. Mirad. Vale. Me falta un poquito. ¡Wow! ¡Dasha! ¿En serio tienes eso debajo de tu guardería? ¡Sí! A ver, pero... Después enseño otra cosa. Pero mirad. Aquí hay unos ratones. Aquí hay unas ratas. Y también... Vive aquí una cucaracha que se llama Pablo. ¿Veis? Una cucaracha. Pablo. ¡Wow! Y ya no te cambiaron las cucarachas. ¿Qué? ¿Cucarachas? ¡Oh! No. ¡Oh! Acabo de comer una rata o cucaracha. No sé qué acabo de comer ahora mismo. ¡Madre mía, papá! Pero si volviste otra vez de piel a verde. O sea que ahora mi papá es verde. No es tipo... No tiene un color neutro. Tiene... Madre mía. Papá, ¿tú has visto alguna vez en tu vida lava? Porque yo la verdad es que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde has visto tú? ¿Tú viste lava? Sí. ¿Y sabes qué? Está por aquí. Y yo te quiero enseñarla. Sí. Pues enséñamela. Vale, mamá. Está aquí. Tenemos que acabar, pero con cuidado. Y no nos tenemos que caernos. ¿Vale? ¿Veis? Aquí está lava. Es que no me lo puedo creer. A ver. Pero si nos acercamos un poquito podemos ver. Pero no me voy a acercarme más. Vale, ya está, papá. ¡Wow! Nunca lo he visto en mi vida. Pero qué calor hace aquí, ¿no? Sí, hace mucho calor acá cuando abres ese túnel. Sí. Bueno, papá. Tal vez podemos salir ya de ese túnel. Porque ya hemos visto todo. Yo voy a salir por otro lado. Tú, si quieres, papá, sal de otro lado. Porque para mí es más fácil. Vale. A ver, cabo por acá. Es que, la verdad es que cavar no es tan fácil como se parece. Es que es bastante complicado. Vale, esperen. Me falta un poquito. Vale. Última piedrecita. Y ya está. Papá. Papá, ¿dónde estás? ¿Te has perdido? No, estoy aquí ya. Solo que quiero beber un refresquito. Y a ver, voy a beber eso. No, es que no me ayuda. Pero bueno, da igual. Vale, papá. Yo creo que tenemos que coger ese bus. Porque si no, lo vamos a perder. Vale. Vamos a subir al ese bus. Porque no lo quiero perder y quiero llegar ya a casa. Vale. Abrimos la puerta y subimos al autobús. Papá, ¿tú vas a manejar el autobús, no? Sí, Dasha. Solo que tienes que sentarte. Vale. Ya está, papá. Ya estoy sentada. Ya podemos ir. Vale. Perfecto. Vamos, ¿sí? Ay, ¿qué está pasando, chicos? Ay, 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 ay. No entiendo por qué estoy. Uy. ¡Oh! ¡No puede ser, chicos! El autobús se chocó con un coche. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te piedras. Mis nuevos videos.